Los candidatos que estás recibiendo no te funcionan, quizás estás pescando en el lago equivocado. Bienvenidos al episodio número 2 de Digitalento, herramientas para profesionales que quieran tener éxito en el proceso de reclutamiento y selección. Y hoy vamos a estar hablando de la diferencia de los candidatos activos y pasivos. Si tú actualmente estás publicando tus oportunidades de empleo y los candidatos que te están solicitando no te cualifican, es muy probable que en el lago que estás pescando no es el correcto y quizás el tipo de candidato que estás atrayendo no es el tipo de candidato que te funciona. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero quiero definirte la diferencia entre un candidato activo y un candidato pasivo. Un candidato activo es fácil. Una persona que está activamente buscando trabajo. Puede ser porque simplemente no tiene trabajo actualmente, se quedó sin trabajo, fue despedido o renunció voluntariamente y actualmente está activamente buscando. Un candidato pasivo es el que no está activamente buscando trabajo, pero pudiese estar abierto a nuevas oportunidades. Ese es el candidato pasivo. Usualmente, por regla general, el candidato pasivo es el que está trabajando, puede estar quizás contento con su trabajo, pero nunca se cierra a oportunidades. ¿Cuál es el detalle? Cuando publicamos un puesto en un portal de trabajo, en la bolsa de trabajo, en portales quizás como Monster, como Indeed o cualquier portal de tu país, es muy probable que el tipo de candidato que solicita a estas publicaciones es un candidato que visita estos portales continuamente. ¿Y cuál es el candidato que está visitando los portales de empleo todo el tiempo? Candidato activo. Candidato activo es el que probablemente esté recibiendo cada vez que publicas un puesto en un portal de trabajo. Ahora, esto no tiene nada de malo, pero depende de qué tipo de puesto estés buscando. Por ejemplo, si tienes un puesto en masa, un puesto de trabajador de línea, en donde a lo mejor no es un puesto donde requiere unas especificaciones, unas destrezas bien específicas, puede ser que la estrategia de un candidato activo y publicar entonces estos puestos en un portal de trabajo te funcione. Pero si tú tienes un puesto que es bien específico, que es bien probable que la persona que te cualifique sea una persona que actualmente esté haciendo eso en otra compañía, utilizar la estrategia de publicar un puesto en un portal de trabajo no funcione porque estás trayendo solamente, atrayendo candidatos activos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener una estrategia de reclutamiento para atraer candidatos activos y candidatos pasivos? Tienes que entender que entonces el candidato activo, tú puedes tener una estrategia reactiva en donde podemos buscar que ellos soliciten y podemos tener una estrategia proactiva para los candidatos pasivos. Y con una estrategia proactiva me refiero a que no puedo publicar un puesto y orar que lleguen. En inglés eso se llama el concepto post and pray. Publicas un puesto y oras al señor para que ese candidato que es el que está buscando sea el que pueda solicitar el puesto. Tenemos que entonces tener una estrategia en donde nosotros seamos los que le hagamos el acercamiento directo al candidato pasivo. Y hay muchas maneras de hacerlo. Muchos reclutadores utilizan hoy en día LinkedIn. La verdad, el caso es que esto está perdiendo mucha relevancia y hay otras nuevas estrategias para poder atacar los candidatos pasivos. Y vamos a estar compartiendo estas estrategias en el canal de Digitalento. Así que yo te exhorto a que tú te puedas suscribir a este canal y que puedas estar bien pendiente al contenido que vamos a estar lanzando. Pero por ahora lo importante quiero que sepas es que hay una diferencia en los tipos de candidatos y para atacar a ese tipo de candidatos tenemos que tener una estrategia diferente. De nuevo, puede ser que el puesto que actualmente estés trabajando pueda ser un candidato activo el que cualifique el perfil de activo que quizás entonces está activamente buscando trabajo. Pero puede ser que el puesto que tengas sea un puesto bien específico y que tengas que tú ir a buscar ese talento. Lo importante es que sepas es que si actualmente tienes ese puesto que solamente te puede cualificar un pasivo y lo estás publicando en un lugar en donde lo ven los activos, no te va a funcionar la estrategia de reclutamiento. Tienes que tener una estrategia diferente para el tipo de candidato que quieres atraer y eso es importante que lo sepas. Así que si tienes alguna iniciativa que quieras compartir, alguna estrategia, lo puedes hacer en la parte de abajo. Al igual que si tienes alguna duda estudia tus órdenes y recuerda que el talento que buscas sí existe, solamente tienes que saber cómo encontrarlo.